Estamos terminando un espacio de trabajo, una reunión muy productiva con la senadora Sonia Bernal, con el gobernador de Casanares, César Zorro, donde estuvimos haciendo una verificación de las diferentes vías, la conectividad de la región para este importante departamento que se caracteriza por todos los productos y toda la industria que está desarrollando. Revisamos la vía Cusiana, revisamos la transversal de Cisga y nos comprometimos a hacer una verificación para garantizar la conectividad de este sector. Realmente un espacio muy productivo que comprometimos otras reuniones, nos vamos a ver la próxima semana ya para verificar punto a punto cuáles son las recomendaciones que tenemos frente a una realidad que hoy estamos viviendo y fue el cierre de la vía Cusiana por las condiciones, por la falla que se tiene en el sector.